Creatividad, sensibilidad y mucho esfuerzo y sobre todo nuevas miradas ante una realidad donde interactúan constantemente lo analógico y lo digital. Es lo que se percibe en las 13 obras de la exposición Tránsitos de la Imagen que acoge la Galería del Tosal de Valencia. Son los trabajos realizados por los alumnos de la asignatura Procesos Gráficos Digitales del Grado de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. La imagen digital pasa de un lugar a otro, es decir, pasa de lo que llamamos átomos, que es lo analógico, que es lo concreto, pasa a los bits, que es lo abstracto, que es lo digital, pero en este momento los viajes son de idas y de vueltas. Para el alumnado de Bellas Artes de la UPV, esta iniciativa es una oportunidad excepcional para salir de las aulas y mostrar sus obras, un acercamiento al mundo profesional. Los estudiantes de la UPV que han expuesto sus trabajos han pasado por un proceso de selección. Durante todo el curso han trabajado duro y con ilusión en sus proyectos. Para realizarlos han elegido entre dos técnicas, transferencia e impresión 3D. Es increíble que cuando ves los trabajos en su contexto, es decir, donde es ya la exposición fuera de todo el ruido que pueda haber en el momento que se están haciendo en el laboratorio, pues te das cuenta del nivel de la implicación que tienen los alumnos, de la sensibilidad tremenda que tienen, que incluso a mí, por supuesto, me sorprende. Hasta finales de septiembre puedes ver la exposición Tránsitos de la Imagen en la Galería del Tosal, de martes a sábados en horario de 9 y media a 2, y domingos y festivos de 9 y media a 3 de la tarde. ¡Gracias!